Nos vamos a Brasil, otro motín sangriento, 20 personas muertas en una cárcel de Natal. La revuelta se produjo en este penal de Natal, en el estado de Río Grande del Norte. Primero se había hablado de más de 30 víctimas, pero finalmente las autoridades confirmaron una cifra de 26, casi 30, estuvieron ahí cerquita. Algunos de ellos fueron decapitados, mutilados. Este es el tercer motín del año en prisiones de Brasil. Pero sangriento, salvaje. Esto se produce en el marco de una sangrienta guerra entre grupos criminales por el control del narcotráfico. Esto es en todo el país, hubo al menos 100 muertos en dos semanas, otro motín. El tercero en Brasil con el sangriento final de 36 personas muertas y siguen las batallas dentro de las prisiones, obviamente, por el narcotráfico.